Sistemas de misiles Buk-M3 y S-300V, obuses y acintve y lanzacohetes huragan del ejército ruso aplastan al enemigo en Ucrania. Sistemas de misiles rusos S-300V protegen al ejército de los ataques de misiles ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso elogia la excelente actuación de las tripulaciones de los sistemas de misiles S-300V durante la operación especial. El lunes 26 de diciembre se celebra el día de la fundación del sistema de defensa antiaérea del ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso celebró los méritos de los sistemas de misiles S-300V del distrito militar occidental, que protegen a las unidades rusas de las incursiones enemigas durante las operaciones especiales. Los sistemas de misiles Tierra-Aire S-300V se utilizan para cubrir a las tropas rusas de los ataques de misiles, así como de aviones y helicópteros de combate de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Los sistemas de defensa antiaérea tienen que operar las 24 horas del día en una difícil situación aérea y de interferencias. Unidades del Distrito Militar Occidental están en servicio de combate en las nuevas zonas. Desde el inicio de la operación militar especial hemos alcanzado objetivos como misiles tácticos Totskau, lanzacohetes Smerch y Huragan, así como drones de producción soviética como Streev, que están en servicio con Ucrania, compartió el comandante de la batería, de nombre Zhukov. Las tripulaciones del S-300V disponen de varios tipos de proyectiles en su arsenal. Son capaces de suprimir cualquier ataque en el cielo. Además, el sistema permite alcanzar objetivos cuya distancia supere los 200 kilómetros y a una altitud de hasta 30 kilómetros. Los objetivos enemigos pueden ser eliminados a una distancia de hasta 100 kilómetros. Sistemas de misiles rusos Buk-M3 han destruido 10 lanzacohetes múltiples Imars. Las fuerzas de defensa antiaérea han detenido más de 20 intentos de ataque de las fuerzas armadas ucranianas contra las infraestructuras y la población en un mes. Los sistemas de misiles antiaéreos Buk-M3 de las fuerzas armadas rusas siguen cumpliendo con éxito las tareas de la operación militar especial. Con motivo del Día de la Defensa Antiaérea, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes de soldados rusos realizando tareas de combate. Durante el mes que duró la operación especial, las unidades militares de defensa antiaérea detuvieron más de 20 intentos de perpetrar ataques criminales contra infraestructuras civiles e instalaciones civiles en los cielos de la sección sur de la zona de defensa antiaérea. Por ejemplo, las tripulaciones de combate de las unidades de defensa antiaérea del Distrito Militar Sur del Ejército Ruso destruyeron aviones, helicópteros y lanzacohetes múltiples Imars a distancias de unos 40 kilómetros, además de detectar y destruir a tiempo los medios de ataque aéreo enemigos en las aproximaciones lejanas a las instalaciones protegidas. Ahora estamos llevando a cabo tareas de vigilancia aérea en nuestra zona de posicionamiento, identificando objetivos que son nuestros o no. Si un objetivo no es nuestro, volando en dirección cercana, lo destruimos. Estamos protegiendo a la población, a la gente, de un ataque aéreo, declaró un miembro de las Fuerzas Armadas Rusas. Los sistemas de misiles están integrados en un único sistema de tiro, lo que les permite detectar, escoltar y destruir diversos tipos de objetivos las 24 horas del día durante el servicio de combate, garantizando una cobertura aérea fiable de las posiciones militares rusas, así como de las instalaciones administrativas e industriales críticas de las regiones liberadas. Nuestra unidad ha destruido 10 lanzacohetes múltiples Imars. Nuestro sistema de misiles antiaéreos ha demostrado su valía y en la práctica ha demostrado que es capaz de combatir todo tipo de aeronaves, desde pequeños drones hasta grandes objetivos balísticos ficticios, explicó un miembro de las Fuerzas Armadas Rusas. Obuses rusos Yacind-V atacan en la retaguardia de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes de Obuses Remolcados Yacind-V operando en la zona de combate de la Operación Especial. Cabe señalar que los soldados rusos que operan los Obuses Remolcados Yacind-V están disparando contra posiciones de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas alejadas de la línea de contacto, así como contra depósitos de municiones, bastiones fortificados y puntos de tiro del enemigo. Los artilleros rusos utilizan proyectiles de 152 milímetros de alto poder explosivo para destruir los bastiones fortificados de hormigón del enemigo. Las tripulaciones de los drones controlan la dirección del fuego y rastrean los objetivos enemigos. Lanzacohetes múltiples rusos Uragan eliminan un convoy de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Efectivos del Distrito Militar Sur del Ejército Ruso bombardean activamente posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la Operación Especial. La labor de combate de los artilleros ha sido mostrada por el Ministerio de Defensa ruso. Los lanzacohetes múltiples Uragan están constantemente en alerta. A pesar de que hay días en los que hay muy pocos objetivos importantes, el enfrentamiento de contrabatería puede reanudarse en cualquier momento, y entonces es necesario estar totalmente preparado. Una vez recibida la instrucción, los soldados trasladan los lanzacohetes múltiples Uragan a los puntos de lanzamiento, despliegan los lanzacohetes múltiples y atacan con proyectiles de 220 milímetros. Trabajan en parejas o de uno en uno, según la tarea que tengas entre manos. Las tripulaciones se mueven con rapidez y de forma bien coordinada, ya que la supervivencia de todo el grupo depende directamente de ello. En primer lugar, atacan las estaciones de radar de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Estos sistemas deben ser eliminados antes de que calculen la ubicación de las posiciones de tiro de las Fuerzas Armadas Rusas, para decirlo en pocas palabras, noquear los ojos del enemigo es la tarea principal. Tanto más cuanto que, aparte de los lanzacohetes múltiples, ni un solo cañón puede alcanzar los radares enemigos. La velocidad del viento se tiene en cuenta al disparar, y otros factores meteorológicos no influyen prácticamente en la precisión de los disparos. Los operadores de los drones registran los impactos, también encuentran nuevos objetivos y dan coordenadas a los artilleros. Hace poco dimos con una columna del enemigo que se ha detenido, evidentemente empezaron a preparar el equipo para la marcha. Así que cubrimos toda la columna, compartió el comandante de la batería de misiles. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.